¿Cuál es el tema de la formación? Para mí el tema de la formación no creo que en un inicio sea necesario estar formado específicamente como empresario, sino especialmente en la actividad que tú vas a desarrollar, lo que tú le vas a poder ofrecer a un cliente como profesional. El resto de formación vendrá con el tiempo, evidentemente es muy importante rodearse de buenos profesionales, un gestor que te pueda llevar el tema de cuentas, un abogado que te ayude con cualquier tema de derecho, algún tema fiscal. Y luego para eso también están asociaciones como AGE que te van a poder ayudar en los inicios, sobre todo con cualquier necesidad que tengas, cualquier duda, subvenciones, temas de papeleo, en cómo emprender y aparte de la formación que ofrecen, un poco ya más específica. Siempre hay tiempo luego de, una vez que has conseguido arrancar el negocio y eres muy bueno en lo tuyo, de seguir formándote y sobre todo ampliar un poco tu formación ya en tema de empresa, con algún máster o algo un poco más complementario. Pero vamos, para mí, en mi opinión, lo importante es ser un buen profesional en lo que uno hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!